Vídeo rápido con lo último de Neymar y Leo Messi. Empezamos por la pulga. Messi sigue haciendo historia. El argentino batió ayer dos nuevos récords en la Champions ante el Maccabi Haifa. El delantero del Paris Saint Germain anotó el primer gol del conjunto parisino después de que iban por debajo del marcador en la segunda jornada de la Champions League. Con este gol el argentino suma al menos un gol en cada competición durante 18 temporadas consecutivas. También es el primer jugador en la historia en hacerlo. Messi tiene nueve meses sin marcar en Champions. El astro argentino marcó cinco goles en la edición pasada. Uno al Manchester City y dos dobletes. Uno al Leipzig y otro al Brujas. El 7 de diciembre Messi marcó un gol contra los belgas en el minuto 76. Su último gol del partido hasta ayer. También fue el primer gol del argentino ante Israel en la Champions League. Sin embargo, este no es el único récord que logró en ese partido. Con este gol se convirtió en el máximo goleador con 39 goles ante diferentes rivales. Por lo que ha superado a Cristiano Ronaldo quien lleva 38. Los máximos goleadores ante diferentes rivales en la Champions. Lionel Messi 39, Cristiano Ronaldo 38, Karim Benzema 34, Raúl 33, Robert Lewandowski 31, Zlatan Ibrahimovic y Tomás Müller 29. Messi ya ha cosechado éxitos con el Paris Saint-Germain esta temporada. Cinco goles, siete asistencias y un título. Ocupa el primer puesto de la Champions League en asistencia. Y ya ha marcado en la Ligue 1, Champions League y Supercopa. Por tanto, Messi que sigue batiendo todos los récords habidos y por haber. Vamos a hablar ahora de un compañero y amigo suyo en el Paris Saint-Germain. Denneymar Jr. Y es que tras el partido de Champions ante el Maccabi Haifa ha reventado en redes sociales. Ejercicio de cabeza fría de un Paris Saint-Germain que supo superar el momento adecuado para recomponerse en un inicio dubitativo. Sus tres temibles delanteros, Messi, Mbappé y Neymar, fueron los encargados de cobrar la remontada. No obstante, el atacante brasileño no terminó del todo contento en el choque. El 10 vio la amarilla en la celebración del tercer gol de su equipo al realizar su típico festejo. Algo que le hizo enfurecer y encararse con el alemán Siebert. Neymar no se mordió la lengua y se pronunció en sus redes sociales. La amarilla ha sido una falta de respeto total contra el futbolista. Este tipo de cosas no pueden pasar. Me llevé la amarilla simplemente por no haber hecho nada y me siguen perjudicando. Estas cosas solo me pasan a mí. Continuó en su cuenta de Instagram el astro brasileño que una vez más puso de manifiesto la particular casa de brujas del colectivo arbitral hacia él. Al que se le cuestiona en infinidad de ocasiones por sus gestos aparentemente provocadores. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de Neymar en el que dice que es una falta de respeto total y absoluta la amarilla que recibió durante el partido.